Este es el sonido de Miguel Godoy Tuyo soy para Ramona con mucho cariño Le parte de Antonio Buidas con un nuevo romántico Le cantamos para la señora Ramona con mucho cariño Oh gente de carcel Y dice Para mi Alberto Este es el sonido de Miguel Godoy Y no entiendo que ha pasado corazón Tu amor una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus caricias tan mías ya no son Te fuiste fue por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creían todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser Este es el sonido de Miguel Godoy Porque yo tengo que sufrir por ese amor Porque vos tanto en mi recuerdo Tuyo soy Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo Me estoy muriendo Mira un poco mi dolor Tuyo soy El nuevo disco Incluido Bien romántico Este es el sonido de Miguel Godoy Si te fuiste fue por quien te lo pregunto Y te fuiste fue por quien te lo pregunto Juraste amarme mucho aquella vez Mientras creían todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser Porque yo tengo que sufrir por ese amor Porque vos tanto en mi recuerdo Tuyo soy Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo Mira un poco mi dolor Este es el sonido de Miguel Godoy El sonido de Miguel Godoy